Hola, hola. En este video me gustaría platicar un poco más acerca del SEO internacional y dar algunos consejos que me están ayudando a mí también para compartirlos. Y como pueden ver en el mapa aquí del Google Analytics se puede ver cómo están las visitas de distintos lugares. Podemos ver, mayormente tengo visitas también de la India, Filipinas, no solamente de México, también de Alemania, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, España, Colombia y distintos países más, claro, en menor cantidad de visitas. Pero si estás buscando hacer crecer tu blog, tu sitio web, si estás monetizando con el marketing de afiliados o ya sea con publicidad, el SEO internacional quizás sea uno de los métodos que se recomiendan para generar tráfico y tener más visitas en el sitio web, que creo que es uno de los retos mayores de cualquier nuevo sitio, cualquiera que está empezando a buscar, a generar nuevo tráfico, el tener un sitio multilingüe es una muy buena opción. También aquí están los números y muestras del Search Console de Google, no solamente de Analytics. Y también aquí están los números, el número de impresiones, que ya están cientos de miles para los distintos países y se obtienen, por ejemplo, en los últimos tres meses, visitas para mi sitio web de Alemania, Estados Unidos, India, Filipinas, Italia y de nueva cuenta, varios países más que están generando visitas al sitio web. Una de las primeras recomendaciones, si apenas está empezando a generar un blog, si se está pensando en qué dominio, si está pensando también en ir más allá con un sitio web multilingüe, una de las preguntas que se tiene que hacer es si utilizar un sitio web con subdominio o subfolders. Una de las mayores recomendaciones hechas por Moz, que es una de las plataformas que ayudan al SEO y también dentro de la recomendación está que para cualquier sitio web está recomendado la utilización de los subfolders, que sería, por ejemplo, el diagonal ES o diagonal EN, si estaba el contenido en inglés o en español o diagonal DE si es para alemán. ¿Cuál es la recomendación que Moz hace? Utilizar subfolders. La mejor estrategia, si ya está pensando un poquito ir más allá, tener el negocio internacional y que también se vaya enfocando a los distintos mercados internacionales, quizás sea lo recomendable es utilizar la estrategia como lo ha utilizado Amazon. La que se llama el uso del country code. Por ejemplo, aquí en Amazon de Estados Unidos se enfoca para .com y en el caso de México es .com.mx y en el caso de otros países, .de para Alemania o .fr para Francia, que esta es una estrategia que requiere mucho más recursos, un equipo más grande y un enfoque internacional para cierto tipo de mercado. Este es el recomendado exactamente si ya se tiene una mejor estructura como organización o empresa, pero si eres un blogger, un sitio web pequeño, el uso de subfolders es el óptimo. Tengo aquí uno de los artículos que le ha ayudado bastante a mi blog a generar tráfico, que fue con uno de los que empecé a posicionarme en el SEO y también en el SEO internacional. Al tener el sitio web en distintos idiomas, da la mayor la posibilidad de poder rankear en para distintos países y así también generar tráfico de distintas plataformas. Como podemos ver aquí, simplemente está directamente ya, porque si lo utilizo mi sitio web, es la base en el inglés y aquí está el ES para el contenido que es en español. Este va variando según los distintos idiomas que se vayan agregando y también la otra recomendación para el SEO internacional y el vía al mercado, el que se desea dirigir, la utilización de los distintos plugins son los que van a realizar esto automáticamente. Una de las primeras recomendaciones es el uso de plugins si se está utilizando WordPress como Rank Math. Rank Math es un plugin SEO que es fácil de utilizar y se puede buscar de manera gratuita. Estamos aquí en nuestro dashboard. Podemos ir a agregar nuevo y vamos a buscar Rank Math. Se puede instalar de manera gratuita. También si se utiliza Joost. Joost también es una alternativa compatible con los otros plugins multilingües de WordPress. Y una vez instalado, podemos ver que en nuestra sección de posts, según sea el plugin que tengamos, vamos a tener aquí la opción para editar el snippet, que es el que va a aparecer dentro de los buscadores. Podemos generar el título y generar la descripción, que es lo que le va a agregar o darle la información a los crawlers, a los buscadores, para mostrar qué es lo que se va a aparecer dentro de la página de la búsqueda. Pero es importante tener traducido el contenido y también esta sección del sitio web o de la página para que aparezca en el buscador. ¿Cuáles son los plugins que recomiendo? Está WPML, que tiene tres distintos paquetes. El que mayor se recomienda es el CMS, que es un poco más completo. Como he platicado en otros videos, WPML lo recomiendo si tienes un sitio web que se enfoque al contenido en texto, porque no tiene la limitante del número de palabras a traducir. Lo puedes traducir de manera manual. También ya recientemente en el último año, año y medio, incorporaron a Deepul. Deepul es un sistema de traducción mucho más eficaz, es de inteligencia artificial y son más precisas. Aún tiene claros sus fallas, pero mejora lo que es el aspecto de la traducción. En la cuestión de e-commerce, sí WPML soporta o es parte también que se pueda traducir si se utiliza como WooCommerce. Pero en el caso del e-commerce voy a platicar más acerca de Weglot como la mejor opción. Y en caso de que se utilice Divi o Elementor, genera también WPML la posibilidad de traducir el contenido en el sitio web de WordPress. El otro plugin del que recomiendo es Weglot. Esto es una opción un poquito más costosa que WPML, pero la ventaja es que traduce el contenido de manera muy rápida y muy eficaz. También un aspecto a considerar de Weglot es la traducción de los URLs que simplemente se pueden realizar a través del plan Advance y en comparación con WPML, esto se realiza desde el plan sencillo, del plan normal del CMS y en Weglot solamente desde a partir del plan avanzado. Si estás buscando traducir un sitio web en WordPress con WooCommerce, en Shopify o en Webflow, que son algunas otras plataformas, Weglot también se puede utilizar y emplear en aquellas. Y te pueden ayudar a traducir lo que es el metadata, como el título y descripción. Weglot se va a encargar de eso automáticamente o tú también puedes hacer los ajustes manuales. Entonces, una de estas dos, WPML o Weglot, son algunas de las que recomiendo para la utilización de un WordPress y un SEO multilingüe. Conveidys es otro plugin que también se recomienda si se está buscando una traducción automática, pero en el caso de Conveidys, sí es una opción un poco más económica, es muy parecida a Weglot, pero solamente se puede utilizar los subdominios como la opción de traducción del URL. En caso de que se esté pensando en una alternativa de Weglot y para un sitio web como WooCommerce. Entonces, una vez elegido el plugin, va a variar la forma en que se va a traducir el contenido. En mi sitio web yo tengo WPML. Se pueden aquí elegir los distintos contenidos o páginas a traducir. En el caso de mi artículo, el principal, lo tengo traducido ya en varios idiomas. Y para hacer la traducción, en WPML, por ejemplo, nos va a aparecer lo que es el Translation Manager. Y del lado izquierdo está el contenido en inglés y del lado derecho estará el contenido al que se va a traducir. De los aspectos importantes a traducir es que se puede realizar de manera manual o automática la traducción del metatítulo, de la descripción y también, como lo mencionaba, del URL. En caso de que se quiera posicionar algún keyword en el idioma objetivo, es quizá diferente, se puede realizar de manera manual el uso del keyword internacional y hacer la dicha localización, que es una de las ventajas que le veo a WPML y también a Wiglot para tener ese control sobre lo que se va a traducir. Y por ejemplo, si nos vamos aquí a la página, que dentro de otra recomendación que está para el SEO internacional, y nos vamos a ver el código fuente de la página, WPML y Wiglot de manera automática te van a agregar los HRI Flanks, que de esta forma le avisamos a los crawlers y a los buscadores que hay el mismo contenido, pero en otro idioma. En este caso, por ejemplo, vemos que el contenido principal en inglés es este link. Para español está el siguiente contenido del siguiente link y sucesivamente para los siguientes idiomas. Se van a mostrar los links que corresponden. También voy a comparar y vamos a ver aquí que tengo el título en inglés y la descripción está también hecha en inglés. Ahora bien, si me voy al contenido en español, volvemos a checar el código. De manera automática se agrega lo mencionado de los HRI Flanks. Y esta vez aquí se menciona que este contenido es de español. Aquí está su título en español y su descripción correspondiente. Entonces, de esta forma también esto es lo que se debería mostrar en los buscadores. Y de esta forma también vamos posicionando o ayudando a nuestro sitio web a que se posicione en el idioma correspondiente y en el país al que se está dirigiendo también. Y por último, otra de las recomendaciones es la utilización, claro, de los backlinks. Sigue siendo uno de los factores importantes de cualquier estrategia SEO. Una de las plataformas que yo utilizo es Publish Suites, ya que tiene múltiples plataformas o múltimas páginas web de las que se puede elegir. Si estamos buscando posicionarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos filtrar las páginas que salgan de dicho país. Y así podemos ir seleccionando cuál sería un buen sitio web, que es el puede obtener algún backlink que nos pueda ir ayudando según nuestro tipo de contenido, la categoría, también por el tipo del dominio, de la autoridad de dominio que tenga el sitio web, el tráfico y podemos ir seleccionando. Del uso de Publish Suites en comparación, por ejemplo, con los backlinks de Fiverr que los he utilizado, le ven claramente y ciertamente mayor calidad en los sitios web y las plataformas que se pueden encontrar en Publish Suites, que es lo que pueden utilizar algunos de los otros freelancers de Fiverr. Claro está que también sigo buscando alguna otra plataforma o algún otro medio que sea bueno. También está Getlinko, está Rocket Links, pues este tiene un poco más de backlinks de Francia. Y con esto se puede ir mezclando lo que es una estrategia de SEO internacional. Estas son algunas de las recomendaciones que yo hago. Y como se puede ver, voy a mostrar que con el tiempo la estrategia SEO que he ido implementando me ha ido ayudando cuando empecé a utilizar un poquito más de backlinks, se ha notado aquí el cambio. Hubo el bajón de diciembre o de las vacaciones y estoy volviendo a retomar lo que es el ritmo de creación de contenido, la búsqueda de backlinks internacionales para seguir creciendo en volumen de visitas a través de el tráfico orgánico, que creo que es uno de los mayores aspectos importantes para que un sitio web siga creciendo. Es un método, no es el todo. También se puede utilizar ya sea redes sociales, la publicidad en internet para ir generando tráfico. Depende del objetivo del sitio web y también las ideas o de expansión que pueda tener. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. Si tienen alguna duda, alguna opinión, escriban abajo en los comentarios. Si me falta por comentar algo y si desean agregar algo, también se vale, por favor, también para que me siga a ayudar a aprender un poco más sobre el SEO internacional. Gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!